Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hand reset o borrado general en un teléfono marca Huawei el modelo es el Y9 2019, para hacerlo el teléfono debe estar 100% apagado y vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar cuando encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen aquí ya podemos soltar el botón nos va a aparecer este pequeño menú aquí vamos a tocar en la opción que dice borrar datos restablecer valores de fábrica aquí vamos a escribir la palabra yes y vamos a tocar nuevamente en borrar datos restablecer valores de fábrica y aquí tocamos nuevamente borrar datos restablecer valores de fábrica para confirmar y comenzará el borrado aquí hay que esperar hasta que llegue al 100% una vez que termine va presionadamente este menú aquí vamos a entrar a la opción que dice vaciar partición de la caché ya da igual, esto es más rápido y aquí ya he terminado aquí ya hemos formateado el teléfono aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo el botón que dice reiniciar sistema ahora y listo gente, nuestro teléfono ya se ha formateado bueno gente, si les fue de utilidad el videotutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima